Comenzó desde la noche de este lunes 10 de diciembre la restricción en firme del tránsito de motos con parrillero hombre mayor de 13 años en el casco urbano del municipio. La medida parece bien recibida por parte de los motociclistas debido a que según las autoridades no se reportaron novedades por infracción a esta medida de seguridad. En el operativo que se hizo a partir de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana, pues se tomaron varios puestos. Dentro de estos puntos se tomó cerca al centro comercial San Silvestre donde el puesto de control en conjunto con la Armada, el Ejército, la Policía Nacional y Tránsito estuvo ahí y afortunadamente no hubo requerimiento de ninguna persona que transitara con parrillero hombre. Y es que para Francia Elena Álvarez, secretaria de Gobierno, la restricción ha reflejado significativamente la reducción de los casos de hurtos en sus diferentes modalidades. Asegura la funcionaria que en los últimos ocho días, de 26 robos que se registraban en motocicletas, estos disminuyeron a cinco. Teniendo en cuenta que la semana anterior, es decir, del 3 a la fecha, la reducción ha sido de más del 50% de los hurtos que se venían generando en la ciudad. Por ende, pues es un balance muy alentador, muy positivo. Fernando Lizarazo, comandante del Cuerpo Motorizado de la Inspección de Tránsito y Transporte, recordó el costo de la multa para los motociclistas que infringan la medida que se extenderá hasta el próximo 15 de enero. Recordarles que en caso tal de que se incumpla con este decreto, las sanciones de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes, es decir, más o menos un valor de 398 mil pesos e inmovilización del vehículo. Entonces, la idea es que por favor nos colaboren a todas las autoridades con el cumplimiento de este decreto. Recuerde que la prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero hombre en Barranca Bermeja es de lunes a domingo desde las 7 de la noche hasta las 4 de la madrugada.